Música Del 1 al 5 de mayo, el distrito de Coporaque Recibió la visita de cientos de pobladores Que llegaron hasta el campo ferial Quinsachata Escenario de la Cuarta Feria Nacional Santísima Cruz de Coporaque Organizado por la empresa minera Extrata Las Bambas Y la Municipalidad Distrital Música Esta vez hemos asumido en coordinación Y así mismo también con la empresa Extrata Las Bambas Lo preside el ingeniero Valentín Choque Negra Como presidente y yo estoy como vicepresidente Y de ambas instituciones estamos cooperando Para entregar como premio el día domingo A todos los productores que han venido a visitarnos Desde diferentes regiones del país En este importante evento Se pudo apreciar actividades como Juzgamiento de ganado vacuno, ovino, camélidos sudamericanos Y demás concursos Música 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 Este es el termómetro Si hay o no hay avance En cuanto al mejoramiento genético En el sentido que la Municipalidad está brindando Todo el apoyo Desde maquinaria, semilla, capacitación A todo nivel Si bien la atención del público Se centraba en la calidad de los animales En los rines del juzgamiento Los productores de productos andinos También se robaron la atención De cientos de pobladores Pues uno quedaba sorprendido Y maravillado Con la gran diversidad de productos cosechados Por ellos mismos Como papa, oluco, cebada Habas y mucho más Música Música En este sector Fuimos cautivados por el stand De Don Blas Usca Productor de la comunidad de Totora Baja Quien a golpe de esfuerzo y trabajo Junto a su familia Hace de la agricultura un arte Bueno, aquí tenemos que trabajar Y 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 aquí tenemos que trabajar Nuestro gran amigo Blas desarrolló una afectuosa invitación a todos los interesados en conocer sus cultivos, forma de trabajo y quienes quieren adquirir los productos que él y su familia cultivan. Seguimos nuestro recorrido y llegamos al stand del Club de Madres Ococerco del Distrito de Yaori, quienes mostraban y vendían los hermosos peluches, alfombras y demás productos hechos por las manos de las mujeres que forman parte de esta organización. Bueno, de productos tenemos todo tipo de productos, tenemos entre ovejitas, perritos, vicuñitas y a base de piel de ovino y alpaca, suri, en todas esas variedades. Tenemos también ovejas, osos y nuestra exclusividad de estos últimos meses es este gar, el mono y también el sapo, el sapito que tenemos. Esa es nuestra última exclusividad de estos meses. ¿Cómo es? Bueno, nosotros vendemos en mercado local, también en Cusco, y ahorita también ya nuestras exclusividades, pensamos exportar ya, listos para la exportación con buenos acabados. Las madres de familia de esta organización de artesanas, a través de este medio, aprovecharon invitar a la población a adquirir sus productos que se comercializan en distintos puntos de la provincia y solicitar la pronta construcción de un mercado artesanal. Quiero invitar a toda la población de Espinar, nuestros productos, nosotros estamos en el barrio Cusco, también tenemos en el terminal, en el stand número 8, ahí está también en venta nuestros productos. Bueno, necesitamos apoyo, busca de mercado, más que todo buscar mercado, eso es lo que nosotros queremos, para poder salir ya afuera del país. Sería bueno que en todo caso en el final haya un mercado artesanal, ¿no? Sí, eso, sí, siempre hemos pedido eso, que haya un mercado artesanal, ¿no? Para poder vender nuestros productos y así, para que todos nos conozcan también. La empresa Tintaya Antapacay, comprometida con la cultura, la tradición espinarense y apoyo al sector agropecuario, se hizo presente con premios para los mejores productores. En horas de la noche, distintos artistas realizaron su presentación en explanada del campo ferial Quinsachata, para el deleite de la población, que disfrutó de cinco días inolvidables de feria.